Lo nuestro se acabó, no funcionó Por tu egoísmo El odio trastornó Y asesinó Nuestro cariño Quisiera darte un beso con amor Pero no puedo Prefiero que te vayas tú Yo aquí me quedo Vete Estás acostumbrada a lastimar a quien se deja Yo aquí me quedo y que sea lo que Dios quiera Algún otro querer compensará mis penas Vete Tú ya debes tener algún motivo Por un sexto sentido lo percibo Por eso se acabó Nuestro cariño Vete Vete Estás acostumbrada a lastimar a quien se deja Yo aquí me quedo y que sea lo que Dios quiera Algún otro querer compensará mis penas Vete Vete Tú ya debes tener algún motivo Por un sexto sentido lo percibo Por eso se acabó Nuestro cariño Nuestro cariño Nuestro cariño Nuestro cariño Nuestro cariño Nuestro cariño Gracias por ver el video.